la justa vía para tomar y luego el agua se contaminó con gusanos algunos niños fallecieron esta es una casa típica la salida del sol no veo nada hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo me encuentro hoy aquí en shipshihuana que es una ciudad que le llaman amish country porque tiene una alta populación de la comunidad amish shipshihuana se encuentra en el estado de indiana como a dos horas de la ciudad de chicago y a tres horas y media de la ciudad de indianapolis pero quiénes son los amish los amish es una comunidad de personas que se originaron de alemania y vinieron a este país escapando de las torturas por la creencia de su religión vinieron acá en los años 1800 shipshihuana es la tercera ciudad más poblada y más grande de los amish aquí en eeuu la primera es conocida como en pensilvania y luego ohio esos tres estados pensilvania ohio e indiana son los tres principales lugares donde hay mucha concentración de amish pero ellos están en casi todos lados aquí en el país de eeuu muchos dirán que esta comunidad vive en el pasado que sí que la verdad parte de muchas cosas que ellos hacen viven como en el pasado pero también están actualizados no leen muchos libros la mayor razón que mucha gente piensa que bien el pasado es porque en su religión les prohíbe hacer el uso de la electricidad no todo lo hacen con cargan batería o también tienen los paneles solares y con eso cargan a la cocina por ejemplo lo usan con gas el frigider también lo usan con gas muchas cosas evitan todo lo que sea electricidad por ejemplo así compra su gas pero si se dan cuenta tiene un tanque ahí un contenedor y ahí llena su gasolina y en las escuelas de los niños también es un poco diferente porque ahora muchos de las escuelas pues usan computadoras y los tablets ellos no ellos tienen como una escuela especial un salón especial y solamente usan libros todo lo que es tradicional ahí hay un colegio que es amish y la razón que hace todo esto es porque tienen la creencia de que todos esta modernidad los aleja de su religión de su dios y que solamente es una distracción el menos que es como un museo le dirían ahorita me encuentro yo acá está como 8 dólares 50 parece entrar y te enseña todo la historia no de cómo comenzó a la cultura de los amish o la comunidad se le llamaría mejor una comunidad como comenzó a la religión como escaparon de la tortura solamente por creer en su religión una forma de torturarlos eran ponerlos en estos huecos esto representa como los amish llegaron primero acá a américa no tratando de escapar en un bote así eran las camas no tenían agua mínimo lo mínimo para tomar ni que pensar en bañarse con la justa vía para tomar y luego el agua se contaminó con gusanos algunos niños fallecieron y esto te relata más o menos de cómo era dentro del bote las camas y había muchos niños que trataban de escapar y de la tortura por su religión algunos llegaron acá a eeuu y esto sería amigos una representación de una casa típica de los amish acá no tienen una unos muebles muy sencillos y algunos dirían que ellos viven en el pasado no todo está enfocado a su religión por ejemplo acá tenemos alguna ropa típica de las personas adultas lo que usan las mujeres la ropa es muy sencilla es muy sencilla y toda la ropa ellas lo cuelgan así en lugares como este la mujer de la casa cose la ropa para ella y para su propia familia normalmente lo hace en el mes de agosto cuando los niños se alistan para ir a la escuela ellos como anteriormente les dije ellos no usan la electricidad lo que es la electricidad si usan paneles solares o modernamente y todo se basa en su iglesia miren normalmente ellos fabrican su propio muebles y son muy son conocidos por ser muy resistentes esa es una casa típica ellos no usan electricidad por ejemplo esta es una plancha que está bien pesada amigos bien pesada lo ponen al fuego y con eso plancha y yo me acuerdo que eso antiguamente hacía muchas personas no usan electricidad así que ahí ven unos lamparines que lo usan con querosene o combustible eso es una mesa típica de conocería y una de las cosas de los amis que es reconocido acá es por sus muebles que son muy fuertes resistentes y ellos mismos los hacen acá hay una ropa típica que sería de ellos por ejemplo de los niños y sus zapatitos sus juguetes un vestidito de una bebé como sería un escritorio a la edad de los años 16 los adolescentes amish experimentan una vida un poco menos estricta en este periodo de experimentación que es llamado rompinga que significa correr alrededor usan ropa de moda consumen alcohol fuman sin embargo a la edad de los últimos años de la adolescencia la mayoría de los jóvenes regresan a las reglas y regulaciones de la iglesia aves los amis es una comunidad que son muy conservadores y que todo se basa en su religión que es la anna baptista ellos no se transportan o no manejan carros o transporte público su medio de transporte son los famosos baggies que son las carrozas con los caballitos ellos si viajan toman vacaciones pero no conducen lo que hacen es contratan a un amish taxi que normalmente es una persona que no está en la comunidad y que los puede transportar de un lugar a otro ellos no viajan por avión normalmente lo hacen por tren mire una de sus bicicletas esta es una gas gasolinería y por todos lados ves este tipo de bicicletas por todos lados y claro por supuesto los bukis que son las carrozas con los caballitos no cuánto cuesta una carroza más o menos bueno todo depende del modelo y en la comunidad pero pueden variar desde dos mil dólares a tres mil dólares hay hasta unos cinco mil dólares siete mil dólares son como los carros no cuánto tiempo duran estos estas carrozas bueno normalmente los amis tienen tres vehículos o carrozas en toda su vida y lo van cambiando a medida que su familia crece o disminuye y qué tan lejos pueden ir los caballos que son los que prácticamente manejan las carrozas pues ellos pueden ir un promedio de 10 millas por hora y un caballo que está en buen estado puede viajar 20 millas sin parar para largos viajes dos o más caballos manejan la carroza y normalmente la vida de un caballo es en promedio de 15 años al caminar también tienes que tener cuidado porque miren bueno es esperado se espera eso ya que por todos lados así como desde los carros también ves los caballitos que sirven como transporte para los amigos y ellos también tienen una licencia de una placa aquí en indiana estas carrozas de caballos son considerados como un vehículo de transporte así que tienen que tener su placa atrás y normalmente cuesta como 25 dólares para sacar la placa de la carroza acá están los caballitos y acá también te pasean puedes alquilarlo por 15 minutos media hora y también te hacen hasta un tour para ir a una granja y acá miren tienen un parqueo de los amis sus bicicletas porque ellos también se transportan por bicicleta se ve a lo largo del camino se ve no solamente los caballitos andando pero también personas manejando este tipo de bicicletas los amis piensan que los carros causan que las familias estén separadas de la casa y lejos de cada uno de ellos muy continuamente en cambio los baggies que son los el sub transporte de ellos mantienen a su gente más cercana en 1841 cuatro familias amish llegan a indiana que fueron un total de 24 personas aquí en ship shihuana si vienen a visitar cuando estoy viendo que es muy común que vean las carrozas manejando por todos lados vas a ver y hay especialmente también hay como una vía para que ellos manejen no por eso le llaman el país de los amish no todos aquí son amish y una gran concentración se dice que el 50 por ciento de la población de ship shihuana son amish y el idioma que ellos hablan es el dutch que es el holandés de pensilvania pero también hablan el inglés que normalmente los aprenden en las escuelas en este lugar vas a encontrar muchos sitios por ejemplo hay restaurantes que hacen comida típica de los amish y es hecha en casa es fresca mucha gente viene aquí a visitar para conocer la cultura la historia de los amish como viven que es lo que hacen a probar su deliciosa comida estos son la ropa de los amish y son bien sencillos los hombres usan su sombrero y las mujeres sus vestidos por ejemplo un hombre tiene dos tipos de abrigo uno que es hecho de un color azul y es más corto y se amarra con botones y otro que es un poco más largo y es más elegante es usado los domingos que es para el servicio de la iglesia o para visitar las mujeres usan vestidos muy sencillos y de colores sencillos particularmente color rojo es evitado pero tienen que ser un color sólido sin ningún tipo de decoración y el cabello de las mujeres normalmente ellos no se la cortan y en qué trabajan ellos normalmente trabajan en el campo tienen sus propias granjas también trabajan en las fábricas muchos de ellos tienen fábricas son dueños de las fábricas y también tienen tiendas aquí en eeuu todos tenemos que pagar impuestos y se preguntarán ustedes si ellos pagan impuestos muchos de ellos si ellos pagan impuestos pero no reciben el famoso social security que es una pensión de jubilación que normalmente acá en el país a lo largo de los años uno va aportando cuando va pagando sus impuestos no ellos no reciben la pensión solamente pagan impuestos y ustedes dirán pero cómo se jubilan ellos están basados en todo lo que es la comunidad de amish se ayudan entre ellos si hay alguna carencia de dinero ellos se apoyan a hacer actividades o se apoyan entre ellos es así como ellos viven otra cosa curiosa que es ellos en su religión no se bautizan hasta que sean mayores de edad y que ellos mismos puedan decidir si se quieren bautizar o no por eso que lo hacen cuando son mayores de edad no a comparación de que por ejemplo la católica normalmente muchos tienen la tendencia de que los padres los bautizan a los niños cuando son muy chiquitos acá es diferente y otra cosita cuando ellos se van a casar para casarse ellos tienen que estar ya bautizados esto es un método que se llama kenning que es para guardar la comida sin necesidad de usar un refrigerador los amish hacen mucho de esto la comida es un símbolo de muchos usos para los amigos ahí hay un restaurante que se llama blue gate venden comida típica amish que es un buffet más tarde voy a entrar no está tan caro creo y a lo largo de todo esto veo mucha gente sobre todo mayores ya gente que les gusta visitar todo este sitio y ahorita estamos en el mes de otoño bueno en la temporada de otoño y las decoraciones son mucho más bonitas me parece porque mira tienen todo lo que es los pumpkins o las calabazas o acá tienen un bakery que es todo de postre vamos a entrar los pais que ricos son muy conocidos por sus dulces que son deliciosos un símbolo de comunidad que se ofrece en las fiestas como las bodas comuniones y funerales hola caballito como está trabajando qué bonito un modo de decir gracias una mutua ayuda los hombres amish normalmente tienen barba pero no tienen bigotes si ven a un hombre así es típicamente porque ellos son amish normalmente es a un hombre si tiene barba que también tiene bigote pero normalmente los amish los tradicionales solamente tienen barba y no vivo los amish que tienen barba significa que están casados para pasearte en esos caballitos que están allá te cuesta 13 dólares alrededor de la ciudad de shipshihuana si quieres irte más lejitos en el countryside que son en los campos 25 dólares vamos a pasar a esta carroza estoy aquí ahorita al blue gate restaurante que es comida típica amish vamos a probar y voy a escoger el buffet también tienen platos a la carta pero el buffet es muy famoso porque tienes variedades pues no el buffet está 23 dólares que incluye sopa ensalada y todos los platos ahora les voy a enseñar ok amigos para que tengan una idea por ejemplo acá tienen el que le llaman pollo frito que es como un pollo bros este pavo deshilachado pavo deshilachado bolitas de carne meatloaf shepard pie este es riquísimo es un pie que tiene carne molida y puré de papa es riquísimo pacerola de camote y es dulce el mac and cheese que es los macarrones con queso y leche green beans green beans que son las vainitas no se como la llamaran ustedes en su país gravy que es como una salsa para la comida y comen bastante puré de papa postres tienen pies pedazos de pies de diferentes sabores miren que rico es como un purín que rico de chocolate con oreo y también blanco como la galleta oreo es riquísimo y acá tiene un pie que es como una torta de peanut butter que es mantequilla de maní es riquísima es riquísima y otros pies de manzana cherry que son de cereza también tienen helado también tienen helado ahí helado tienen un salado de las ensaladas un bar de ensaladas ensalada de papa ensalada de tallarines y ahí está la ensalada vamos a probar ensalada mmm esto rica nada del otro mundo pero la comida sí ok vamos por el segundo vamos a probar estos que se ven buenos ustedes dirán ay julie ahí tienen puré de papa que no hay nada de diferente bueno es que todo es hecho en casa porque normalmente los estadounidenses pues ustedes ya saben no bueno tiene la reputación de que la comida ya es precocinada miren estos tallarines son gruesos y son de hecho a base de huevo y son riquísimos y el shepherd pie esto sí es buenazo este es diferente porque tiene carne molida la hacen como un pie como una torta que encima le ponen puré de papa con queso y lo ponen al horno este es buenazo el sabor es diferente es rico vamos a coger un pollito un pollito una mezcla de todo pollo macarrones noodles o sea y harines las bolitas de carne mmm están riquísimos son medias dulces tienen como barbecue el shepherd pie como una torta de puré de papa con carne molida y queso encima mmm está buenazo vamos a probar este pollito mmm mmm wow está riquísimo está bien jugoso y suavecito hace tiempo que no comí un pollito así no sé por cuánto tiempo lo cocinarán no sé pero está riquísimo está riquísimo a los que les gusta el chocolate mmm se ve riquísimo esto le llaman Amish Dirt Pudding purín de Amish sucio lo llaman será porque lo mezclan todos que rico parece como pudín de mantequilla de maní mantequilla de maní esto sí se ve rico mmm pero está rico y el Amish purín sucio mmm también sabe como bien dulce no 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 no